Los combatientes de las Fuerzas Democráticas de Siria reanudaron su ofensiva contra el último bastión del Grupo del Estado Islámico en la provincia de Deir el-Sour, en el este de Siria, cerca de la frontera iraquí. La operación se inició el domingo por la noche después de que expirara la fecha límite para que hombres armados de ISIS se rindan en la aldea sitiada de Bangos, según un portavoz de las Fuerzas Democráticas de Siria liderada por los kurdos. Las fuerzas sirias señalaron que aún había militantes que se escondían principalmente en túneles subterráneos y que habían hecho avances limitados en el último esfuerzo sobre la última área que tenían los extremistas en Siria. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.